Bueno, saludos mis amigos, gracias a todos ustedes que se conectan a través de nuestras redes sociales. Para aquel que no me conozca, soy el pastor Otoniel Fonti. Para mí es un placer hoy estar aquí con una persona que he comenzado a admirar desde hace un par de meses atrás. Me llegó por casualidad un poco de información de él. Y para mi sorpresa, le compartí algunos de los videos que había visto de este caballero que tengo el honor de presentar en unos momentos. Ya ustedes lo ven ahí en la pantalla. Se lo compartí a algunos jóvenes de la iglesia. Le dije, ¿por qué no miran esto? ¿Por qué no observan esto que está diciendo este caballero? Y para mi sorpresa, uno de nuestros jóvenes de nuestra iglesia hizo una gestión para poderlo entrevistar y que pudiéramos hablar personalmente con él y que pudiéramos compartir con él este ratito. Y le agradezco que haya sacado este momento con nosotros. Y me refiero al señor Miclos Lucas, que nos acompaña en el día de hoy. Dios le bendiga. Un placer que nos acompañe en esta hora. Muchas gracias, pastor. A usted, a toda su congregación, a toda la iglesia, a toda la gente que lo sigue. Un fuerte abrazo acá de Inglaterra. De verdad que un placer conocerle. Le comparto. Es la primera vez que hablamos personalmente. Lo conozco por las redes, como imagino que mucha gente ya lo conoce. A mí me llegó un video suyo hace un tiempo atrás que me estuvo muy interesante. Le puedo ser honesto, al principio me pareció muy dramático en ciertas cosas, pero ciertas ideas calaron en mi mente, en mi corazón, dentro de todo lo que está ocurriendo. Y seguí estudiando, estudiando, estudiando. Y cada vez más creo que muchas de las ideas que comparto o que tengo, las comparto con usted. El video que me impactó fue un video en particular que habla del transhumanismo y que habla de ese desarrollo y que culmina usted con una conclusión del aspecto que la meta del transhumanismo en particular es llevar eventualmente al hombre que sea un homo deus, que el hombre, en verdad, descarte todo básicamente de Dios. Le comento que aquí en Puerto Rico no es un tema que yo he oído mucho, que no, por eso fue que me estuvo muy curioso, no es un tema que en las redes puertorriqueñas y en otros países se vean. Y me gustaría, aunque no va a ser totalmente ese el tema, me gustaría que usted definiera un poco lo que es o la ideología del transhumanismo, no sé cómo usted le llama, si es una ideología, si es un movimiento, que nos defina por un momento, ¿qué es eso en particular? Bueno, el transhumanismo es una ideología y es un movimiento cultural de alcance global. Sus raíces formales se remontan a 1998 con la fundación de la Asociación Transhumanista Mundial por iniciativa de dos filósofos, uno sueco Nick Bostrom y el otro británico David Pierce, a quien he entrevistado en mi canal de YouTube, para la gente que quiere ir a estar en mi canal, la pueden ver en la entrevista, y fundan en 1998 la Asociación Transhumanista Mundial. El transhumanismo lo que apunta es a la mejora, ellos usan esta palabra, la mejora, enhancement, esa es la palabra que usan en inglés, de las capacidades cognitivas, intelectuales, físicas e incluso morales del ser humano a través de la aplicación de tecnologías. Y en las tecnologías principalmente hablamos de inteligencia artificial, biotecnología con la técnica CRISPR, que es una técnica de edición genética, y puedes también aplicar nanotecnología, robótica, impresión entretenimiento, etcétera. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Un humano super longevo, apuntan a la super longevidad, inicialmente extender nuestra esperanza de vida por varios años, incluso décadas, y en el futuro, y en ciencia ficción, aspirar incluso a la inmortalidad. Aspiran a la super inteligencia, que nos dicen básicamente que somos unas amebas en el proceso evolutivo, o sea que tenemos una irrelevancia completa, y gracias a estas tecnologías vamos a poder multiplicar exponencialmente, o potenciar exponencialmente nuestras capacidades intelectuales. Y finalmente hablan del super bienestar, que significa no sirve de nada tener una super inteligencia y una super longevidad si la calidad de vida es muy mala. Por lo tanto, utilicemos técnicas genéticas de edición genética para extraer o extirpar los genes malos y reemplazarlos por genes buenos, y así volvernos seres virtuosos. Ahora, obviamente, ese es el resumen del transhumanismo, y brevemente a la introducción que usted hizo, la gente cree que uno está hablando tonterías, esto no lo he inventado yo, esto lo van a encontrar en la propia definición del transhumanismo. Todo lo que estoy diciendo es, simplemente lo que estoy haciendo es describir lo que otros han escrito, o sea, esa es la situación. Le pregunto, ¿verdad?, ¿cuán peligroso para nuestra sociedad es este tipo de elogía y movimiento? Y al mismo tiempo le incluyo una pregunta, ¿realmente hay un grupo de personas concertadas detrás de todo esto, como están esas teorías de conspiración, que hay un grupo de gente en cada lugar o que se han reunido para llevar esto? ¿O esto es algo que ha surgido a través de la historia, así esporádicamente y orgánicamente? Bueno, las aspiraciones del ser humano por superar sus limitaciones físicas, intelectuales, cognitivas, incluso de vida, nos han acompañado desde siempre. Uno puede ver la épica de Gilgamesh, que fue escrita hace varios miles de años atrás, donde se aspira también a la inmortalidad. Estamos hablando de Fausto, estamos hablando de Frankenstein, estamos hablando de Prometeo. No es nada nuevo, ¿no? Las alas de Ícaro. Esas aspiraciones siempre han existido. Con respecto a la, vamos a decir, a la confabulación. A mí me gusta hablar con pruebas, no estoy especulando nada. Vamos a decir que el transhumanismo es abiertamente anticristiano, porque el transhumanismo, para que tenga éxito, tiene que fundamentarse en el relativismo. En el relativismo objetivos, en el relativismo de la realidad física y en el relativismo también filosófico. Estamos hablando del relativismo completo. La disolución de la verdad. Y sobre todo de verdades objetivas. El problema del transhumanismo es que lo que hace es instrumentalizar al ser humano. Y lo que hacen los transhumanistas es, confunden a la gente entre lo que es transhumanismo y lo que es medicina. Entonces, una cosa es tener aplicaciones, por ejemplo, genéticas, para curar enfermedades genéticas, que creo que la inmensa mayoría estaría de acuerdo en que eso sería maravilloso. O, por ejemplo, cuando tienes una persona que tuvo un accidente y vio que le aputaron las dos piernas y le ponen prótesis. Eso cumple un fin médico, terapéutico. Pero estos dicen, no, esto podemos llevarlo. O sea, la intencionalidad se cambia completamente. Es decir, modificar el cuerpo, no por razones externas, sino por voluntad propia, para aspirar a convertirse en seres física, intelectual y moralmente superiores. De ahí se habla de esta aspiración del transhumanismo a reemplazar al homo sapiens, al que encuentran limitado, primitivo, torpe, finito, y convertirlo en un homo deus. De hecho, ese es el título del libro de Yuval Noah Harari, un historiador judío gay, que fue presentado como el gran crítico del transhumanismo, cuando en realidad Yuval Noah Harari, que le da ese título al segundo de sus libros, es un promotor encubierto de esta agenda y es un anticristiano dedicado. Entonces, tenemos ese punto. Y después, evidencias. Silicon Valley, todos conocen Silicon Valley, ¿no? Bueno, las principales religiones de Silicon Valley son el ateísmo, en primer lugar, y el transhumanismo, en segundo lugar. El jefe de ingeniería de Google es Ray Kurzweil. Ray Kurzweil es uno de los principales filósofos del transhumanismo. Es promotor de la corriente singularitaria, que sostiene que en algún momento el progreso de las computadoras, el conocimiento, los cambios tecnológicos, o sea, a partir de sistemas de computación, va a ser tan grande que en algún momento van a superar al ser humano. Y que el ser humano ya no va a tener capacidad para entender esos cambios. Y esos cambios ya no van a depender del ser humano. Tenemos al mismo Nick Bostrom, al cual le mencionaba. Nick Bostrom es profesor principal de la Universidad de Oxford y director del Instituto para el Futuro de las Humanidades. ¿De qué conspiración me están hablando? ¿Están poniendo a gente promotora abiertamente, promotora, difusora y creadora de esta ideología, en puestos clave, en empresas, en gigantes tecnológicos, en las universidades supuestamente más prestigiosas del mundo? ¿Dónde está la conspiración? Las pruebas son esas. Estoy de acuerdo con usted y se ve, y yo no creo que todo el mundo lo vea tan claro, porque creo que a veces lamentablemente están todas estas cosas involucradas o escondidas detrás de algunas cosas que se ven buenas, que se ven bonitas, como por ejemplo usted acaba de decir, hacer una prótesis para una persona para mejorar su calidad de vida excelente. ¿Verdad? Eso es maravilloso. Y detrás de todo eso, entonces, están todo este tipo quizás de ideas maquiavélicas que la gente quizás no comprende y que poco a poco la gente tiene que abrir sus ojos. Le pregunto, viendo esto mismo que usted está diciendo, viendo toda esta gente que está en estas posiciones, que a veces no son tan conocidas, no son tan famosas como otros, sino que simplemente hay gente que hay que estudiarlas como usted las ha estudiado, cuánto, cuánta relación tiene este tipo de movimiento con lo que es la parte del aborto. ¿Cuánto dentro de toda esta legislación del aborto realmente le podemos decir a la gente? Y le hago esta pregunta porque la gente piensa a veces que como lo dice un pastor, si yo digo esto, lo dice una persona religiosa que tiene, se rige únicamente por la Biblia, que no tiene razón, que no tiene raciocinio, que no mira los hechos, y entonces cualquier cosa que yo diga ya automáticamente la quitan por el título de pastor, ¿verdad? Pero cuán real es que el aborto, las leyes de aborto, todo este tipo de cosas, tiene que ver mucho con todo este tipo de movimiento. Es un tema complejo y me va a tomar unos minutos elaborar esta respuesta, pero creo que es fundamental porque aquí surge todo, vamos a decir, esta es la viga que sostiene toda la civilización occidental. Vamos a ponerlo en esos términos. Mi respuesta nace también desde el agnosticismo, yo soy agnóstico, soy un católico bautizado y confirmado, pero no soy practicante y tengo dudas existenciales sobre Dios, es una cuestión personal, pero soy filocristiano, es decir, apoyo abiertamente los valores del cristianismo y soy un aliado en esa guerra contra el relativismo progresista. Así que habiendo hecho esta aclaración, desde la cual yo no voy a plantear argumentos religiosos, sino argumentos puramente filosóficos y científicos, no se va a responder. Mencionaba que una de las características del progresismo es el relativismo. El relativismo es la negación de la verdad, porque indica que no existen realidades objetivas, sino que esas realidades dependen de la interpretación que cada uno dé a particulares fenómenos. Entonces, si yo puedo tener una verdad, usted puede tener la suya, otras personas pueden tener las suyas, y esas verdades no son ni mejores ni peores, simplemente cada uno tiene la suya. Eso omite un hecho fundamental. Si yo, por ejemplo, le enseño este objeto, usted me va a decir que esto es un mouse. Y todos vamos a estar de acuerdo que esto es un mouse. Pero para el relativista esto depende. Para el relativista esto no es un mouse, puede ser un objeto de agresión. el otro va a decir que esto es un juguete. Y ahí empezamos con este problema del relativismo, que cuando cada uno tiene su propia verdad, y que esta verdad no es de... y que estas verdades son individuales y que son independientes del contexto, tiempo histórico, del espacio en el cual se realizan, el gran problema es que nos es imposible llegar a verdades absolutas. Y sin verdades absolutas y sin principios absolutos, lo que se abre es la puerta al caos, al conflicto. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del aborto, estamos hablando de la viga, como sostuve, sobre la cual se sostiene toda la civilización occidental. A partir del ser humano, este derecho que es la vía, surge el ser humano y a partir del ser humano conceptos como libertad, como solidaridad, como piedad, empatía, etcétera, solamente tienen sentido en el contexto de los seres humanos. Si no existiesen seres humanos, el concepto de libertad no tendría razón de ser. El concepto de, no sé, vamos a decir, compasión no tiene ningún tipo de sentido. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de la vida, estamos hablando de un ser humano. Y ojo, estoy usando el concepto ser humano, que es un concepto científico, y no estoy usando la palabra persona, porque ahí entramos al truco de los abortistas. Cuando uno dice persona, es lo mismo que utilizar la palabra género, es una palabra que se puede interpretar para felicidad de los relativistas de miles de maneras. Para una persona, para un relativista, una persona es a partir de la formación del sistema nervioso. Para otra, la persona va a ser cuando nace. Para otra, la persona va a ser cuando tiene capacidad de tomar decisiones de manera consciente. Es decir, cada uno va a tener su propia interpretación de persona que hace imposible llegar a una verdad. Por lo tanto, una persona termina haciendo todo y nada. Pero cuando yo digo ser humano, me estoy refiriendo a aquel ser vivo que surge de la formación de la unión de un espermatozoide con un óvulo humano, es decir, con 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre, con ciertas características específicas de ser humano que le dan una condición y una naturaleza particulares. Cuando me refiero a la naturaleza, me refiero a los aspectos biológicos, a la anatomía del ser humano, dos ojos, nariz, somos bípedos, etcétera. Y a la condición humana, a la experiencia de lo que significa ser humano. Es decir, los seres humanos sabemos que somos seres humanos porque, por ejemplo, a diferencia de los otros animales, podemos registrar nuestro pasado, es decir, nuestra historia. Somos capaces de razonar la filosofía, somos capaces de expresarnos en términos no verbales, matemática, estamos hablando del arte, de la estética, de la pintura, de la música, todas esas actividades que nos hacen seres humanos. Por lo tanto, ahí, cuando uno utiliza el concepto de ser humano, se acabó la discusión. Y ese ser humano va a hacerlo desde el momento en que es concebido hasta el momento en que muere y después. Hay una continuidad en todo ese tiempo. El concepto de persona no permite. ¿Por qué hago esta explicación? Porque lo que hace el aborto es transforma al ser humano de sujeto de derecho y deberes a un objeto. El aborto es la instrumentalización, es la objetivización, la cosificación del ser humano en su más alta expresión. No hay nada peor que eso. ¿Y por qué digo que lo transforma en una cosa? Porque a las cosas las podemos desechar. Si un lapicero no me sirve, lo voto. Con las cosas podemos experimentar, podemos manipularlas. puedo construir cosas, puedo romperlas, puedo cambiarlas como se me dé la gana. Lo mismo pasa con los seres humanos, por ejemplo, los embriones de hasta 14 días de edad con los que se experimentan en universidades para experimentos de carácter genético. Las cosas también tienen un precio de mercado, las puedo comprar y vender. Hay computadoras que tienen mayor precio que otras, manzanas que valen más que otras, casas, etc. Depende de la calidad de las características. Lo mismo pasa con los seres humanos cuando se rompe esta ley. Cuando se cosifica. Mandar a hacerse un hijo, por ejemplo, en la India tiene un menor precio que mandar a hacérselo a los Estados Unidos. Y si ese niño que se manda a fabricar, ese ser humano que se manda a fabricar tiene ciertas características físicas deseables, esto va a generar también un aumento de precio. Y de acuerdo a la oferta y la demanda van a fluctuar esos precios. Es decir, lo que estoy diciendo tiene un razonamiento empírico que no requiere pruebas porque es auto-evidente. Lo que estoy explicando lo entiende cualquier descerebrado incluso. Esto lo puede entender cualquier persona. ¿Ok? Entonces, el aborto plantea eso. Ese es el problema del aborto que cosifica al ser humano y lo transforma en una cosa. ¿Y cuál es la idea? Y aquí lo empalmo con el transhumanismo. ¿Y por qué es enemigo del cristianismo? Porque el cristianismo establece valores absolutos, principios absolutos. Están contenidos, por ejemplo, en los diez mandamientos. El primer código legal también de la historia podría interpretarse así en términos seculares. Pero es un conjunto de leyes, es un conjunto de leyes que uno cumple a priori, es decir, antes de. Hay un razonamiento deontológico desde la ética. ¿Qué significa esto? Para el relativista, un principio, por ejemplo, como no matarás, ¿no? Es sería, se vuelve absolutamente una barrera contra sus aspiraciones de modificar al ser humano. Cuando yo transformo al ser humano en cosas, puedo experimentar con ese humano. Y eso significa puedo modificarlo genéticamente, puedo instalarle chips en la cabeza, puedo desfigurarlo, deformarlo, puedo integrarle cosas. Se deja de pensar en una integridad del individuo, del ser humano, para pasar a concebir al ser humano como partes, como módulos. Y aquí hay un principio que para los cristianos es muy importante. Nosotros hemos sido criados a imagen y semejanza de Dios. Bueno, el transhumano rechaza eso. Para el transhumano, la creación es a imagen y ni siquiera semejanza, sino a imagen de su propia relativa versión de lo que sería perfección o lo que sería una aspiración ideal, una representación ideal del ser humano. Esa es la explicación. Creo que está bastante claro, muy sencillo para que la gente entienda cosas que son tremendamente complejas y pueda razonarlos en los términos más elementales y más claros posibles. Ese es el problema. Si hago una pequeña conclusión de lo que usted está diciendo, la gente tiene que entender que detrás de las ideologías del aborto y de todo este tipo de leyes, realmente hay un movimiento que también tiene que ver, que afecta a la economía, que tiene que ver con economía, tiene que ver con el dinero, tiene que ver con todas estas posiciones de poder, con gente tratando de alcanzar estas metas de super longevidad, de alcanzar todo este tipo de cosas que el ser humano básicamente es volver al Frankenstein, tratar de crear el Frankenstein que todos conocemos a través de todo este tipo de pruebas y la forma de hacerlos a través de estas pequeñas criaturas que realmente en el día de hoy no tienen ningún tipo de derecho, básicamente, lamentablemente, y la gente quizás no ve las implicaciones de todo esto a nivel general. Una de las cosas que me gustó y me ha gustado de usted en alguno de sus videos, he visto mucho, no puedo decir todo, pero he visto mucho de sus videos, en uno en particular que vi y les recomiendo a todo el mundo que vaya a su página, aquí en la parte de atrás está viendo la página de Miclos, sé que ya alcanzó finalmente los 100.000 que usted deseaba en YouTube, así que va por por ciento y pico de mil, ¿verdad? Y sigue creciendo, sigue aumentando, pero una de las cosas que me gustó en uno de los videos en particular que vi es que usted habla de la historia del cristianismo o el cristianismo dentro de la historia y cómo el mismo cristianismo a través de los tiempos ha tenido que enfrentar todo este tipo de ideologías y aún, por ejemplo, la revolución industrial y todo este tipo de movimientos que en un momento dado quizás han traído ciertos beneficios, pero cómo el cristianismo siempre ha estado en ese disloque, cómo usted ve el cristianismo a través de la historia y cómo usted ve el cristianismo en este momento tan importante y medular en el que vivimos en nuestra sociedad. Vamos a ponerlo, independientemente de mi posición, de mi creencia, nadie puede negar qué es lo que está ocurriendo ahora, la negación y el rechazo a esos fundamentos, a esas raíces judío cristianas de nuestra civilización occidental. Yo las aprecio profundamente y abrazo esas raíces porque son parte de lo que yo soy. Cuando uno le pregunta a una persona y esto va para los más jovencitos, para que dejen de despreciar el pasado porque se están disparando a los pies. Cuando alguien me pregunta quién soy, yo le digo soy Miklos Lukács, soy peruano, soy profesor y ya, pero ¿quién eres? Bueno, soy alguien y uno en algún momento va a no solamente referirse a su persona, sino que va a referirse por ejemplo a la crianza que le dieron sus padres y sus orígenes en casa. Explican parte de lo que uno es. Se referirá también a la influencia que tuvieron sus abuelos en algún momento, a la influencia que tuvo su país a lo largo de su vida, de cómo, en el caso mío, Machu Picchu, entonces empiezo a hablar de los incas y empiezo a hablar de la gastronomía. Es decir, nuestra identidad, lo que somos hoy, tiene muchísimo, le debe muchísimo a lo que hubo antes de nosotros, porque ese antes de nosotros explica en gran medida lo que somos nosotros como individuos hoy. ¿Qué significa esto? Que no podemos desechar la historia, no podemos negarla. Para mí, el cristianismo ha cumplido un rol fundamental en la configuración de la civilización occidental, gracias a la religión, gracias al cristianismo. Por ejemplo, tenemos los primeros códigos legales, tenemos, por ejemplo, las primeras universidades. La universidad es una creación del cristianismo. Para los, estaba para los tontos que van repitiendo que la iglesia es retrógrada, si ustedes estudian en la universidad, bueno, los antecedentes esos son los monjes, ¿no? Son las escuelas monásticas que surgen en el siglo VII con los irlandeses. Después estamos hablando de las escuelas catedralicias, siglo XII, y después estamos hablando de las universidades siglos XII, XIII, XIV. Así que, por favor, un poco de historia para que dejen de hablar tonterías, porque lo que a mí me irrita profundamente es la ignorancia arrogante de los bobos que cuestionan este tipo de cosas sin saber lo que están hablando. Y parte de esto también va con el hecho de que, por ejemplo, esta destrucción de estatuas, la demonización de los antepasados, de tildar a, por ejemplo, en términos muy anacrónicos, es decir, fuera del tiempo en el que surgieron, de tildar a Colón de racista. Es una cosa que uno dice, pero hemos llegado a un nivel de mediocridad tal que ya las escuelas y las universidades públicas y privadas, incluso las más, entre comillas, prestigiosas, han dejado de convertirse en centros de estudio para convertirse en centros de adoctrinamiento. Voy, entonces, a esos centros de adoctrinamiento que promueven esta idea de que lo cristiano es malo, es medieval, es retrógrado, es misógino, es heteropatriarcal, es oscuro, es pedófilo. Es decir, hay una campaña ahí absolutamente malintencionada y deliberada con el propósito de demoler al cristianismo. Entonces, me dice, ¿cuál es la situación actual del cristianismo? Los pongo en alerta. Estas restricciones, por ejemplo, para que la gente atienda los templos o que vayan a misa mientras uno puede viajar en avión encerrado ahí con no sé cuántas personas en una cabina presurizada. Eso sí se puede hacer pero ir a misa no se puede hacer o ir al templo no se puede hacer. Que despierten y que dejen de pensar que esto es espontáneo y que Dios hará que las cosas pasen. Dios, estoy seguro que Dios da todas las, Dios da todo su apoyo pero también lo primero que debe pensar Dios es que, miren, yo les doy mi apoyo pero ustedes también tienen que moverse, tienen que actuar, ustedes también, ¿no? El cristianismo es enemigo número uno del, del, de la progresía o del progresismo internacional y por eso se busca deliberadamente destruirlo. Ojo, están destruyendo su fe a propósito. Así que no piensen que estos son eventos espontáneos y que van a parar y que no, esto va a intensificarse. Ojo con eso. Una de las cosas que me agrada y le agradezco una vez más el tiempo que usted me brinda, vuelvo y repito, yo creo que usted ha estado muy claro en lo que usted cree, en lo que usted entiende hoy, ¿verdad? En su fe, en Dios, su agnóstico y lo que usted ha planteado. Si me lo permite, es un acto de honestidad, es un acto de honestidad, es un simplemente ser honesto con la gente, ¿por qué? Porque a mí en lo personal me convendría mucho más en términos de seguidores, de gente que me apoya, me pinto como católico, me pinto como evangélico, lo podría hacer perfectamente, pero yo no hago esto por ganar seguidores, yo hago esto porque no quiero que mi hijo vive en un futuro tan asqueroso como el que se está construyendo, esa es la única razón. No, no, y hago la aclaración porque al mismo tiempo quizás yo conversar con usted y que usted declare eso y que yo no le tire, no le lance, no le trate de convencer de otra cosa, para algunos, de la misma manera, nos hace a nosotros, ¿verdad?, cuestionar, o algunos mismos cristianos cuestionan mi fe cuando tengo conversaciones como estas con personas como usted y dentro de ese mismo parámetro, ¿verdad?, porque no quiero encerrarlo que la gente, ninguno de los que me está viendo, ¿verdad?, piense que estoy ni convenciéndolo a usted, ¿verdad?, o tratando de encerrarlo en mi fe, lo que pasa es que las preguntas que hago lo hago basado en la fe que tenemos, en lo que vivimos y las respuestas que he oído que él da, que por eso lo he invitado aquí en el día de hoy y por ejemplo, quería preguntarle, ¿verdad?, la iglesia cristiana en el día de hoy, ¿qué error ante sus ojos se está cometiendo ante todo este tipo de, verdad?, de ideologías, de movimiento, y la otra pregunta que tiene que ver, ¿podrán los cristianos converger en algo con los liberales?, ¿podremos de alguna manera convivir en un mundo donde podamos, quizás, donde quizás podemos ceder o donde podemos, como decimos acá en Puerto Rico, ¿verdad?, cuadrar el asunto que podamos convivir en este planeta de manera inteligente, de manera racional. Entonces, aquí entramos una pregunta de convivencia, a ver, con respecto a la primera pregunta, cuando me habla de iglesia me refiero que se está refiriendo principalmente en este caso al catolicismo, al rol del catolicismo y, ok, y al pentecostalismo, ¿verdad?, la parte protestante, iglesia es como la nuestra, no tan solo católica, sino aquellos que militamos en la fe cristiana. Exacto, cristianos al final, no, pero vamos a poner, en cuanto a la iglesia católica, ¿cuáles han sido los problemas? Voy a atender eso. Desde el catolicismo, yo no soy, tengo un gran recuerdo, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, de hecho, cuando el Papa Juan Pablo II viajó a Lima, yo me acuerdo, fui a verlo y me acuerdo de la carita de tomate, esa carita color rojo intensa que tenía, pero fue un hombre maravilloso que transformó a Occidente para bien, liberó a Occidente del comunismo. Es un hombre que es admirable y que tenía una simpatía y uno percibía una bondad muy grande. El Papa Ratzinger no era tan simpático y por razones que nadie sabe fue reemplazado por el actual Papa este Francisco. En términos personales, es una opinión personal, mis amigos católicos, espero que no se ofendan, a mí, Francisco, siendo diplomático, no me genera absolutamente nada, salvo desconfianza. Voy a ponerlo en esos términos, ¿ok? Incluso dentro de la Iglesia Católica hay una facción que se opone al papado de Francisco, que lo ha criticado abiertamente por este coqueteo con estas tendencias progresistas. Entonces, si usted me dice, me pregunta el rol de la Iglesia Católica bajo el liderazgo de Francisco, no me gusta para nada. Encuentro que siendo suave es incompetente y siendo más duro es cómplice de lo que está ocurriendo. Con respecto a la experiencia de la Iglesia Católica. Puedo interrumpirle por un momento. Entonces, yo como cristiano podría decir que lo que usted está diciendo, ¿verdad? Podríamos decir que los cristianos el error que hemos cometido en general, no tan solo el Papa, quizás también gente de nuestra religión, es flexibilizarnos demasiado donde permitamos que estas ideologías sean parte de nuestra vida, podemos decir. ¿verdad? Lo que usted está diciendo el Papa no es estricto, no ha sido tan estricto y tan, podemos decir, no sé qué otra palabra, estricto, directo, ¿verdad? En las posturas de la Iglesia tradicionalmente y que eso pues para usted es un error y yo podría decirlo que entonces para la Iglesia protestante también de la misma manera. Hoy en Estados Unidos está el movimiento de las Iglesias sensitivas que buscan, ¿verdad? Y entonces usted diría que ese sería el error tanto de la Iglesia católica como de la Iglesia evangélica en este tiempo. Lo voy a poner en estos términos porque son, tienen variaciones. Voy a hablar en el caso del Perú, por ejemplo. En el caso de Perú, los católicos son mucho más apáticos que los cristianos evangélicos. Obviamente uno encuentra dentro del catolicismo, por lo menos en mi país, figuras católicas, tanto del liderazgo de la Iglesia católica así como los laicos, muy, muy comprometidos con las causas pro vida, pro familia, anti ideología de género. Pero en el Perú, la Iglesia los cristianos protestantes son mucho más activos políticamente, son mucho más aguerridos, tienen una mayor presencia en la calle, es decir, no solamente se quedan en el rezo, sino que pasan a la acción política. Ese es el caso de Perú, no sé cómo será en otros países, por eso no quiero esta experiencia solamente para lo que yo he visto en Perú. y han tenido participación exitosa en política y creo que tienen una capacidad de movilización muy grande. Así que, desde mi perspectiva, los cristianos evangélicos o protestantes son políticamente mucho más activos y más efectivos que los católicos. Esa es una interpretación. Pero en el fondo, claro, vendría a ser la interpretación esa. El problema es cuando el cristiano se rinde ante este concepto relativista de tolerancia, de inclusión. Hay cosas en las cuales tolerancia significa aprender a convivir con cosas que no nos gustan. Eso es ser tolerante. Pero tolerante no significa aceptar vivir con personas o con organizaciones que buscan destruir lo que para nosotros es lo más valioso. Eso ya no demanda tolerancia, sino que eso demanda una respuesta pacífica inicialmente, al diálogo inicialmente. Pero si no se resuelve de esa manera, bueno, Dios nos dio dos brazos y dos piernas. Es la verdad. Si estoy hablando cosas que no debiera, pero así pienso yo por lo menos. Muy interesante y por eso me gusta mucho esa forma de pensar. Con respecto a la convivencia, ¿cómo los cristianos podemos llegar a ese punto y el grupo liberal o progresista podría llegar a algún momento dado algún tipo de convivencia? ¿Hay algo en los que los cristianos podamos decir, si puedo decir así, entre comillas, ceder o ser tolerantes y tratar de para que nuestro mundo sea un poco diferente? A ver, yo lo que diría es que lo primero que tienen que hacer los cristianos, católicos o protestantes es reafirmar su fe. No sentir vergüenza de decir soy católico, soy cristiano. Hoy la gente siente vergüenza de decir uy, creo en Dios. Entonces, ¿para qué son cristianos? Si van a defender su fe, defiéndanla con fuerza, defiéndanla con todo y siéntanse orgullosos de la fe que profesan y de los principios y valores que ustedes defienden y que esa fe expresa y representa. Es un primer punto, no achicarse frente a lo que podría ser presión externa. Ahora, ¿cómo pueden llegar a un acuerdo? Para mí es muy sencillo y yo soy un caso de eso. A mí hay cosas de la iglesia que no me gustan mucho, algún tipo de propuestas que tienen, por ejemplo, en las cuales yo no me identifico. Pero, para mí esas cosas son completamente irrelevantes cuando veo que nos están empujando el aborto, cuando veo que nos están empujando la eutanasia, cuando veo que a nuestros hijos los están tratando de desorientar deliberadamente en sus comportamientos sexuales. Entonces, digo, ¿sabes qué? Estas discusiones del siglo XVI, mira, ¿sabes qué? Se han escrito un montón de libros de historia al respecto. Podemos seguir debatiéndolas de si Lutero tuvo razón y los calvinistas, lo que quieran, el papa, el antipapa, lo que quieran, pero se está quemando la casa, entonces, por favor, traigan baldes y vamos a apagar este incendio. Ya después nos agarramos nosotros, pero el momento histórico exige unidad, no solamente de cristianos, sino de, incluso voy a hablar de judíos, de budistas, de comunistas, porque aunque parezca increíble, hay gente que es de izquierda, pero que no tolera la desfiguración, la deformación de los valores que estamos viviendo ahora, que no tolera el aborto. Bueno, este movimiento antiprogresista que de progreso no tiene nada, demanda la unidad de todos, conservadores, liberales, socialistas, católicos, no católicos, azules, verdes, celestes, de todo tipo, entonces trasciende el aspecto de la religión, estamos en un momento donde requerimos unidad frente a la que yo considero la peor amenaza del siglo XXI, que es la destrucción, que es la destrucción, no es el tema económico, no es el tema político, la grave amenaza que hoy enfrentamos es la destrucción de la condición y de la naturaleza humana como la definía antes, en manos de, por ejemplo, aspiraciones como el transhumanismo. Muy, muy interesante, a uno de los videos, y verdad, nos quedan unos 20 minutos para cerrar con usted esta entrevista, y una vez más le agradezco este tiempo que nos brinda, uno de los videos que yo le voy a recomendar a nuestra audiencia en el día de hoy que usted debe ver de Miclos Lucas, está en su canal de YouTube, usted puede verlo aquí en la parte de atrás y en la parte de abajo en la descripción, su canal, hay uno en particular que a mí me llamó mucho la atención, y es cuando el video que dice principios del pensamiento conservador, donde usted explica en unos 46 minutos, verdad, diferentes puntos, creo que son 8 o 9 puntos que usted explica lo que hace un pensamiento conservador de una persona, y usted mismo hace la aclaración que para muchas personas automáticamente ser cristiano es ser conservador o ser conservador es automáticamente ser parte de la religión cristiana, entonces usted comienza a explicar verdad esos puntos y vuelvo y le repito le recomiendo a todos los que están viendo esta entrevista que vayan y vean ese video, creo que les va a dar una ayuda muy muy grande en ver los parámetros realmente de lo que es el pensamiento conservador, si más no recuerdo en ese video usted se considera una persona conservadora dentro de su ideología, dentro de su pensamiento, en pocas palabras no tenemos aquí los 46 minutos de ese video, pero en pocas palabras ¿cuáles son las ideas más importantes de un conservador? Bueno, vamos a hacer dos comentarios iniciales, gracias a ese video se ha iniciado literalmente en toda América Latina incluso en España también, el resurgimiento de jóvenes que han empezado a encontrar al conservadorismo como un pensamiento político atractivo, o sea, a partir de este video que yo creo que ya se ha convertido en un clásico del pensamiento conservador de nuestra región, se están formando grandes cantidades A mí me encantó, a mí me encantó y punto por punto y es más, creo, quiero que sepa que lo voy a, nosotros tenemos un grupo de jóvenes que estamos preparando, nuestra meta es preparar 15 mil jóvenes para defender su fe en política y demás, ahora mismo tenemos 2 mil, 100 más o menos cogiendo cursos a través del internet, comienza un nuevo ciclo y quiero que todos ellos sepan que ese video va a ser requisito dentro de todo lo que vamos a ver porque es que los puntos que usted brinda hacen primeramente tanto sentido, me parece que una persona que tenga raciocinio, dos dedos de frente decimos en Puerto Rico, que no esté con estas ideologías a lo loco, me gusta el aspecto de que la gente entienda la parte empírica, la parte de que esto va más allá, una cosa es la fe, la fe cristiana y una cosa es la razón, el entendimiento, la historia y me parece que ese video es espectacular, pero para el público que todavía no ha visto ese video y que está viendo esta entrevista y que va a terminar porque quiero hacerle dos preguntas más, ¿qué es un conservador? ¿cómo se proyecta un conservador y cuál es la actitud? Me gusta mucho esa frase suya, la actitud conservadora. Claro, a ver, aclarar que el cristianismo es primero y el conservadorismo es después y el conservador puede ser cristiano o como no puede ser cristiano hay conservadores seculares. El conservadorismo de ninguna manera reemplaza la fe. Ojo, esto es muy claro, esto es muy importante para la gente que cree en Dios, el conservadorismo no es ningún reemplazo de esa fe. El conservadorismo es simplemente una actitud, un pensamiento que nace de la experiencia del ser humano. Entonces, ¿qué dice esa experiencia? Esa experiencia dice que nos gusta o que tenemos una tendencia natural a conservar lo bueno, de nuestras vidas. Ese es el principio, a conservar las cosas buenas de nuestras vidas, a cambiar las malas y adaptarnos a las cosas nuevas. Y bajo esta idea de que más vale viejo conocido que nuevo por conocer, la actitud del conservador siempre va a ser la prudencia contra lo que piensan los críticos liberales profundamente ignorantes, los izquierdistas más ignorantes todavía, que atacan al conservadorismo y dicen que es un pensamiento estático, están completamente equivocados y no saben nada. Recomiendo que vayan a estudiar filosofía política nivel uno y después en vez de hablar tantas tonterías porque realmente me enojan. Para el conservador el cambio es fundamental. El conservador es reformista por excelencia. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Que el conservador no quiere cambiar es que es una cosa que cuando yo escucho eso digo no, mejor no voy a decir porque si no se acaba el rojo. Lo que sí voy a decir es lo siguiente el conservador entiende a partir de la propia experiencia que la vida en sí es cambio el cambio está en todos nosotros lo vemos constantemente no se tiene que explicar teóricamente sino que lo vemos en nosotros nacemos crecemos nos reproducimos envejecemos y morimos cambio vemos el cambio de las estaciones vemos el cambio de las actitudes vemos el cambio de las ciudades donde vivimos el cambio es constante pero el cambio tiene que ser gradual el conservador dice todos estos cambios revolucionarios que prometen por ejemplo el marxismo o estos cambios revolucionarios que promete el liberalismo sobre todo este libertarismo simplón que hoy surge y que está representado abiertamente lo digo por gente como Gloria Álvarez no sigan a esa mujer los está llevando al escalabro lo que están haciendo es con esa revolución y esto lo dijo Roger Scruton el gran filósofo conservador después de Edmund Burke a quien también tuve la oportunidad de entrevistar en mi canal de YouTube porque fui alumno de él y Roger Scruton lo dice de esta manera la revolución lo que hace no es cambiar nada sino destruir todo y la destrucción no es cambio esta es una idea fundamental la revolución no cambia cosas destruye todo el conservador dice yo no quiero esa experiencia porque lo que me están ofreciendo no se ha probado no se sabe si está bien y si sabemos y si queremos saber si funciona o no vayamos probando viendo que podemos mejorar aquí mejorar por allá y poco a poco es un proceso lento de consensos de disputas pero que democráticamente en comunidad se pueden solucionar estas diferencias no es venir y que desde arriba te impongan como lo hacen los marxistas revoluciones que terminan generando más daño que bien eso es en resumen un conservador en un resumen super resumen por cierto si no no y muy 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 interesante y me parece que es poderoso vuelvo y repito recomiendo que vea el video le hago una pregunta con respecto a eso la persona que quieras conocer un poquito más de los conservadores aparte de usted que libros podría leer que literatura podría encontrar a quien usted recomienda que estudien si tiene alguien que la gente pueda estudiar tanto en español como en inglés y que aquel que quiere entender el pensamiento conservador pueda ampliar ese conocimiento claro mire la historia del pensamiento conservador está llena de grandes autores para que la gente empiece en términos prácticos recomiendo fervientemente how to be a conservative o como ser un conservador está en los dos idiomas de Roger Scruton Roger Scruton ahí si me ayudan después si ponen el nombre lo escribimos perfecto Roger Scruton los usos del pesimismo y la naturaleza humana también de este mismo autor de Roger Scruton conservadurismo de Russell Kirk también es un libro fundamental en español la imaginación conservadora de Gregorio Lurie que es un libro que no es muy antiguo desde unos 3-4 años gran libro también para entender lo que es el conservadurismo yo creo que con esos van partiendo y después ya van a ir entendiendo que existen por ejemplo autores como Edmund Burke como Michael Oakeshott como John Keke etcétera etcétera pero para empezar creo que esos están bien muy interesante yo mismo los voy a leer así que le prometo que los voy a los voy a estudiar con las últimas dos preguntas que quiero terminar la primera le voy a poner un poquito de contexto de la misma forma que usted me habló de la religión en Perú y lo que usted veía cuando dio la respuesta le doy un poquito de contexto de lo que está ocurriendo en nuestro país en Puerto Rico una pequeña islita del Caribe los pasados años ya no es algo reciente únicamente sino que llevan años el movimiento entendemos verdad comunista socialista tratando de entrar en nuestro país en Puerto Rico como probablemente usted conoce vivimos como un territorio de los Estados Unidos estamos verdad cubiertos por eso esa nación pero ha habido un resurgir en nuestra juventud en los años pasados con este tipo de pensamientos socialistas comunistas verdad y se han lanzado a las calles y es bien curioso ver a nuestros jóvenes o por lo menos un grupo de nuestros jóvenes realmente participar de este tipo de pensamientos que suenan sumamente bonito y el ambiente en nuestra juventud ha estado bien cargado en esa dirección socialista comunista yo comparo aún la mente de muchos puertorriqueños hoy con la mentalidad del pueblo judío en un momento dado donde el pueblo judío Dios les reclama y le dice ustedes quieren ser igual que otras naciones cuando yo quiero hacerlos diferentes ustedes y aquí este grupo de jóvenes lo que dicen es tenemos que traer aquí a la isla lo que hacen en Dermark lo que hacen en Finlandia lo que hacen aquí y allá porque le pongo ese contexto para que sepa que es el contexto político que vemos especialmente en la juventud o en una parte cuando usted oye hablar del comunismo del socialismo todo este tipo de pensamientos verdad del capitalismo la conexión o la contradicción contra el capitalismo en la idea de Miclos Lucas ¿cómo le hablaría hoy a un joven que está pensando que el comunismo el socialismo es la solución para los problemas de nuestro país? es una es una pregunta complicada porque el joven no solamente es rebelde sino que también es terco es muy difícil cambiar la mentalidad al joven hasta que el joven cometa sus propios errores y es como el niño no le dices no toques la tetera no toques la tetera no toques la tetera hasta que dejas que la toque y una vez que la toca no vuelve a tocar más la tetera el problema de esto que usted me plantea es que una vez que entra uno a un sistema comunista salir de ahí toma décadas entonces los costos de dejar que experimenten son muy muy difíciles y eso hace difícil la el convencimiento voy a ponerlo de esta manera que también es una idea no mía es de Edmund Burke este padre del conservadurismo moderno moderno que decía destruir destruir cosas generar caos puede ser muy divertido puede ser emocionante y este ocurre y no toma mucho esfuerzo construir por el contrario requiere sacrificio es tedioso y requiere mucho tiempo ahora al joven para que entienda vamos a decir que todas aquellas cosas que demandan un sacrificio que demandan un esfuerzo después se valoran 30 veces más y a veces esa satisfacción es mucho mayor que el objeto o el logro en sí mismo sino el proceso que tomó conseguir lo que uno tiene ahora esto explicarlo es muy fácil experimentarlo es más difícil les recomendaría también que en base a esa rebeldía que la sepan orientar pregúntense siempre pregúntense siempre qué me están diciendo quién me lo está diciendo por qué y para qué me lo está diciendo y lo que van a encontrar siempre es el mismo hilo conductor sobre todo entre estos surdos que hoy están pululando todos los surdos que hoy pululan y están difundiendo estas noticias estas ideas sobre todo los más jóvenes reciben ¿no? o sea la gran mayoría se sostiene gracias a la mamadera del sector público o a la mamadera de las ONGs lo que dicen no lo dicen por ningún interés en tu vida o en tu bienestar sino lo dicen porque eso le genera una renta económica van a encontrar que siempre existen estos hilos conductores los que más promueven los políticos vocales que deben tener también ahí en Puerto Rico todos son parásitos rentados del sector público o del sector financiero de la progresía internacional a través de sus ONGs etcétera esa gente no tiene ningún interés en tu bienestar lo que tienen es interés que a través de su ignorancia de su rebeldía y de su buena intención explotarlos para ellos beneficiarse el comunismo lo único que va a traer es siempre y esto está probado en la historia un millón de veces vean el caso de Corea del Norte si es que no creen vean el caso de Venezuela porque dicen idealizan Venezuela váyanse a vivir a Venezuela y vayan a salir a comer basura porque no van a encontrar comida en los supermercados y que no tengan luz que no puedan utilizar su iPhone para postear la última foto en Instagram imagínense esa vida si quieren esa vida si esa vida les parece maravillosa y que vale la pena luchar bueno pues vayan a disfrutar la causa ya en países como Venezuela que los van a necesitar es muy bonito ser revolucionario sin causa es muy bonito ser revolucionario impostando virtudes que no se tienen uno no va a ser más virtuoso diciendo cuando me solidarizo con ¿no? oh je suis París y poniendo la banderita en el Facebook irrelevantes irrelevantes cuando sean cuando el tiempo pase y el tiempo va a pasar y les va a exigir respuestas también y ustedes se pregunten ¿qué he hecho en mi vida? ¿qué terrible debe ser llegar? porque va a pasar ojo va a pasar llegar a ese punto de su vida mirar hacia atrás y decir ¿qué concluyo de mi vida? que fue un tonto útil bueno si ustedes quieren esa conclusión ojo hay miles de personas que han pasado por esa conclusión o sea ya ni siquiera van a poder reclamar que los engañaron y que les dijeron cosas que no era porque hay gente que les está diciendo cómo es pero si quieren pasar desperdiciar sus años en causas absolutamente inútiles y después llegan a esa conclusión que van a llegar a esa conclusión vayan a llorar al río vayan a llorar al río muy interesante la última pregunta que le hago y una vez más les doy gracias por haber sacado este rato para compartir con nosotros y permitirme hacerle esta pregunta le comento ¿verdad? y estoy seguro que ya usted lo ha vivido en carne propia el hecho de que cuando se toman posturas como las que usted toma que quizás no son las más fáciles de expresar o no son las más populares dentro de los grupos que estamos viviendo hay un montón de críticas hay un montón de cosas que ocurren ¿verdad? que la gente a veces no comprende la gente piensa que a través de su canal de YouTube quizás usted se va a hacer multimillonario lo cual realmente no es una realidad ¿verdad? ninguno de nosotros estamos cerca de llegar a ese a ese punto y pongo eso en el contexto porque la gente no sabe y no entiende lo que conlleva las posturas que usted mismo ha estado estableciendo en el día de hoy a nivel personal a nivel profesional etcétera y pongo eso y pongo eso en el contexto porque usted dijo al principio de la entrevista algo muy interesante con respecto a sus hijos y al mundo que usted le quiere dejar y le hago claramente le hago esa pregunta Miclos Lucas ¿qué mundo quisiera dejarle a sus hijos? ¿cuál sería la contribución más grande que Miclos Lucas quiere o cree que puede hacer durante este tiempo y durante esta época en el tiempo que estamos viviendo ¿cuál es la contribución y el mundo que usted quiere dejar? Es una pregunta que nunca me había puesto a pensar así con tanta profundidad pero vamos a intuyendo voy a decir que quiero que la gente encuentre en mí inspiración para defender la verdad y a partir de la defensa de esa verdad y de la promoción de esa verdad ejercer todas las cosas que nos hacen felices ejercer todos esos derechos que tenemos que nos hacen felices ser libres en nuestros movimientos en nuestros pensamientos en nuestra expresión preocuparnos de las cosas más sencillas en la vida porque al final uno se da cuenta que el tiempo pasa uno se emociona con miles de distracciones y al final lo más simple es lo más hermoso y lo simple es por ejemplo estar con la familia estar con los amigos comerse una carne rica tomarse unas cervezas irse a bañar a la playa ¿no? claro de repente ahí chatear con los amigos también vamos a meter la tecnología para que no digan que uno es muy antiguo todas esas cosas las cosas sencillas son las más lindas entonces quisiera que me recordara la gente como alguien que siempre defendió la verdad y que actuó esto es muy importante que es lo que me define y me siento orgulloso alguien que siempre ha actuado por convicción yo no digo cosas para la platea me importa un pepino la platea lo digo porque estoy convencido de que es lo correcto y de que es verdad y aquí usted planteaba las cosas que uno tiene que sufrir bueno a esa a esa a esa consecuencia tiene que acompañarse una valentía pero esa valentía es es este se facilita mucho cuando uno sabe de lo que está hablando yo tengo críticos que me dicen conspiranoicos pero los que me dicen conspiranoicos con el permiso que me dará su platea son unas bacterias no están en condiciones de cuestionarme no es que yo sea pues un genio no pero yo si he hecho mi tarea pues desde niño me inculcaron la lectura leo desde niño he viajado a más de 50 países en todos los continentes tengo una experiencia de vida amplia he estado en buenas he estado en malas he estado con gente pobre he estado con gente rica mis amigos son de toda condición social de toda religión gracias a las experiencias de vida que he tenido y esta exposición a todas estas cosas me ha dado me ha hecho llegar a estas conclusiones las primeras que planteaban no defendamos la verdad seamos consecuentes y seamos valientes ¿por qué digo todo esto? porque a partir de esa experiencia yo sé lo que estoy hablando y lo que yo digo como no lo digo por la platea o para la platea lo digo porque creo que es verdad que vale la pena defenderlo y por lo tanto como sé como soy consciente de que me atacan mucho mientras más me atacan más me preparo para defenderme mejor entonces si van a cuestionar que cuestionen mis credenciales académicas aunque los críticos que me están cuestionando tienen las credenciales académicas que yo tengo no es porque uno tenga el título puesto ahí en la pared eso es irrelevante yo no nací para coleccionar títulos sino que es el proceso de aprendizaje que refleja esos diplomas que no son para colgarse en la pared como si se hace ahora que simplemente se venden para que se colguen en la pared y ahora aparece una cantidad de idiotas con maestría que no saben ni siquiera dónde están parados no estudiaron con propósito yo en esos años sí lo hice entonces sé de lo que estoy hablando y curiosamente lo que va a notar es que cuando me atacan me atacan anónimamente y los supuestos peces gordos nunca se han atrevido a debatir conmigo estoy vetado en los medios de prensa de Perú súper preocupado estoy no puedo dormir obviamente después de eso entonces ahí uno y uno encuentra dónde va a encontrar entonces la validación cuando uno lanza estas cosas se lanza al ruedo y encuentra el apoyo de la gente y el hecho de que yo por ejemplo esté conversando con usted allá en Puerto Rico me valida completamente el camino que yo tomé que no fue un camino conveniente fue un camino difícil pero este tipo de cosas por ejemplo expresadas en esta sencilla entrevista que usted me está haciendo expresan con plenitud porque vale la pena trabajar siempre con consecuencia muchas gracias gracias por haber sacado este rato por haber compartido con nosotros una vez más a nuestra audiencia les recomiendo que busque el canal de Miclos Lucas vamos a tener toda la información en la descripción lo he estado viendo en la parte de atrás espero que no sea la última vez que nos podamos ver usted no ha escrito todavía un libro ¿verdad? no ha visto un libro que haya escrito sobre los temas estos no he escrito capítulos de libros he escrito artículos pero más académicos no tanto de esto ya me estoy volviendo más pop en lo escrito entonces ya estoy empezando a traducir cosas más difíciles para explicar qué es lo que voy a hacer finalmente escribir libros para la gente bueno pues acuérdese de un puertorriqueño acá y me manda uno firmado el día que tenga ese nuevo libro lo vamos a leer definitivamente que pueda sacarlo y que gracias por su contribución una vez más muy agradecido estas son las cosas curiosas de la vida jamás pensé poderlo entrevistar realmente ni lo había pensado en un momento dado pero le agradezco que haya tomado la verdad el tiempo de sacar este rato con nosotros y una vez más recomendamos sus videos muchas gracias por haber estado con nosotros gracias pastor y un fuerte abrazo a toda la gente allá en Puerto Rico y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo y un fuerte abrazo